Voy a seguir caminando hasta donde sé Si el miedo está tan lejos y no sé por qué Voy a seguir esperando otro amanecer Si lo que quise no lo tuve ni tendré Voy a relajarme más, no quiero pensar El tiempo transcurre y solo quiero estar Voy a regalarte todo y no va a alcanzar Si siempre quieres todo eso y mucho más Quiero que me digas que no vuelva más por ti Si lo que quise tanto hoy se rompe así Voy a relajarme más, no quiero pensar Si el tiempo transcurre y solo quiero estar Hoy quiero estar Voy a seguir esperando otro amanecer El día pasa y todo cambia Ya lo sé Eso ya lo sé Eso ya lo sé Eso ya lo sé Gracias.